Bueno, muy buenas tardes a todos, a toda la población estudiantil. Efectivamente, felicitar a todos los estudiantes de las universidades nacionales, privadas y de los institutos de estudio, tanto privados como públicos, que están acudiendo masivamente a este proceso de vacunación, que se está llevando desde el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana martes y el día miércoles, para los de 18 a 28 años de edad. Felicitarlos nuevamente por ese espíritu, ese amor propio que se tiene, esas ganas de seguir viviendo, porque la vacuna es vida, la vacuna te va a garantizar hacer tus actividades posteriores, pasar juntos con tu familia, vivir muchas cosas todavía aún como jóvenes, hacer un proyecto de vida, formalizarse y concretarse como profesionales y aspirar muchos sueños. Recordemos que ellos son el futuro del país y que nosotros, los más adultos, estamos confiados en que ellos van a sacar a nuestro país adelante, pero de la mano de este proceso de vacunación, quienes van a garantizar seguir adelante en todos sus proyectos y sueños. Sí, tenemos dos puntos de vacunación, que es la Universidad Católica Santa María y la Universidad San Agustín, en la que estamos en estos momentos. El día de ayer, domingo, y hoy día, lunes, estamos vacunando de 28 a 23 años de edad, y el día martes y miércoles, igual en los dos puntos, pero ya de 18 a 22 años de edad. En ese sentido, invitarles a todos los jóvenes que acudan, que las vacunas están garantizadas para todos los jóvenes de acuerdo a los padrones que tenemos tanto del Ministerio de Educación como de las universidades públicas y privadas que nos han hecho llegar. ¿Cuál es la meta finalmente en estos cuatro días? La meta es de 28.000 estudiantes a vacunarse, puesto que nosotros, según el padrón, tenemos alrededor aproximadamente de 27.760 estudiantes de universidades y de institutos. Entonces, la meta que nos hemos trazado es 28.000. Esperemos cumplirla con la ayuda y el apoyo de todos los estudiantes. Por una razón técnica que hemos decidido, si ustedes han podido darse cuenta de que la decisión ha sido de la noche a la mañana. Hemos tenido saldos de la vacuna Pfizer que no podían perderse, y teníamos 28.000, y no podíamos aperturar otros grupos porque son en mayor cantidad, y tendríamos que esperar que llegue un lote más grande para poder aperturar de 18 a 28 años en la población en general que pasan los 50.000. Entonces, yo no podía vacunar en dos bloques o partir, y tampoco podíamos perder estas vacunas de 28.000 que teníamos ahí como saldos, que ya habían salido de la refrigeradora y tenían que darse este proceso ya. Entonces, por eso es que hemos tomado la decisión en última hora de vacunar a los grupos, sacando números y cuentas de cuántos eran, y eran más o menos 27.760, y encajaban con los saldos que teníamos. Entonces, por eso es que hemos decidido vacunar a este grupo de 18 a 28 estudiantes. Pero con la salvedad de que en esta semana vamos a empalmar con los de 18 a 28 años en general de toda la población. O sea, termina esto y empalmamos para que podamos garantizar a todos la igualdad y que a todos lleguen de igual forma y por igual las vacunas a los comprendidos entre 18 a 28 estudiantes y no estudiantes. Tenemos que en este fin de semana hemos pasado la meta de 69.000, hemos vacunado más de 69.000 arequipeños, cuando la meta era 50.000, hemos vacunado más de 29 más años de edad, casi 70.000 arequipeños. Y eso es importante, de los 69.000, algo de 67.000 en primera dosis y el restante en segunda dosis. Y eso es muy bueno. Bueno, vemos que la gente, la población ha tomado conciencia, ha reflexionado y están acudiendo. Por eso es de que ahora, aprovechando que están llegando vacunas en mayor cantidad, estamos aperturando más rápidamente la edad. La meta es que esta semana terminemos con los de 18 para ya empezar a cerrar brechas de segunda dosis y en primera dosis lo que falta, pidiendo ya formalmente al Estado o al MinSA que nos envíen lo que nos falta. Es mucho más fácil ya cerrar brechas que esperar que no se completen los grupos etarios hasta los 18 que está autorizado por parte del MinSA podemos vacunar. Sí, hace un llamado a toda la población de la región Arequipa de que las vacunas están llegando. Vamos a garantizar a que todos se vacunen, a la población de Islay, a la población de Camaná, a la población de Majes. Decirles que su vacuna en esta semana está garantizada, que van a vacunarse. Mañana estamos sacando nosotros el comunicado oficial y coordinando con la red de salud Camaná e Islay para ver los puntos de vacunación. Y de igual manera para la provincia de Arequipa decimos que a toda la población que está garantizada las vacunas para este fin de semana vamos a aperturar un vacunatón descentralizado a nivel regional. Así es, hay muchos que hemos estado caminando, muchos personales de salud que ya se les ve en el rostro de agotamiento, de cansado, pero siguen con la voluntad y la vocación de servicio y están en horarios que de repente fuera de su programación están trabajando. Siguen acudiendo a su lugar de trabajo, siguen viniendo a donde se les programe. Y eso agradecerles a todos ellos de parte de nuestro gobernador, de parte de mi persona y de parte de mi equipo de trabajo, que de verdad es una labor que no tiene precio. Es una labor que lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, de servicio al prójimo y con mucha vocación. Y eso agradecerles a todos, tanto del personal de salud del Ministerio de Salud como de salud y de las empresas privadas que han contratado también personal de salud para apoyar esta causa, que es una causa, es una política nacional que tenemos que vacunar a la mayor cantidad de peruanos en este año.